Bueno gente, seguimos con los vídeos, ahora os voy a enseñar a una casa que hemos entrado ahora, que tiene unas habitaciones muy guapas y una sorpresita abajo que ahora os enseñaré. De momento vamos a entrar aquí, mirar qué habitación más chula, la lámpara con su crucifijo como siempre, sin duda lo que le da al toque a esta habitación es la alfombra y aquí tenemos un baúl, como siempre algo roto pero es algo típico de aquí. Esta habitación con los cristales rotos pero... Vamos a ir de menos a más, ahora vamos a ir a la habitación guapa. Ya estáis viendo que los vídeos de Bélgica están siendo un poco rapiditos. Aquí no hay nada. Aquí no vamos a entrar porque está el suelo bastante jodido, lo que pasa es que como está la alfombra no se ve, pero... Voy a hacer el vídeo todo desde aquí, desde donde estoy. Porque está el suelo bastante mal, si veis el techo está que se cae y todo ese suelo está hundido ya. Lo que pasa es que como todo el suelo es de moqueta, pues no se ve, que es el peligro que tienen estas casas. El carrito, aquí tenemos el perchero y como siempre las paredes y en este caso el techo viene empapelado. Y nada, esta es la planta de arriba, ahora vamos a ir a la planta de abajo. Bueno ya estamos en la planta de abajo, aquí tenemos un pequeño saloncito. muy guapos todos los salones de esta zona. Aquí es donde está la sorpresita. Un pianito que no puede faltar en un lugar así. Además, funciona. Os imagináis cuando esta casa estaba habitada. Estar en este saloncito con tu piano, con tu ventanal, mirando al jardín. El reloj que se paró a las 7. Y este comedor. Mirar que muebles, eh. Aquí al lado tienen otro saloncito que tiene algo curioso en el suelo. que es una alfombra de piel de vaca. A saber. Un salón muy guapo también. Tienen un par de salones pequeños y el comedor grande. Y bueno, aquí se acaba el vídeo de esta casa y vamos al siguiente sitio. Un salón muy guapo. Un salón muy guapo.